¡Suscríbete al canal! Tengo ganas de jugar este juego. Le he puesto un parche de traducción, un mod de traducción que había en The Workshop, lo cual es maravilloso. Así que nada, vamos a darle, ¿vale? Tengo bastante curiosidad por este juego. Yo creo que lo llegué a jugar... No, no llega a jugarlo. Yo lo vi en su momento, cuando salió en el canal de Alex el Capo y de Necro, que hicieron una serie juntos. No sé si os acordáis, hace como 7 años, creo. O 4, o 5, o 6. Hace un montón de tiempo. Y me llamó mucho la atención, pero nunca llega a jugarlo. A ver, ¿qué nos hacemos? ¡Ah, especies! Espérate, ¿las especies tienen algún tipo de...? La humanidad se indicó... Un pajarito, un mono... Floran, Hylot, los Glitch... ¡Está guapo, ¿no? Fueron construidos con el fin de simular una civilización. Un error de su programación causó que se te atacaran al principio de esta. Provocando que a día de hoy sean incapaces de descubrir los pilares de sus valores y creencias medievales. No va, kids. ¿Qué me hago, chicos? Es que yo no sé si esto influye en algo, ¿eh? El hacerte la raza, quiero decir. What? Género, enchuf... Enchufe el que se la enchufan, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto? ¿Una flor? Ah, vale. ¡Qué original! No sé hacerme un humano, ¿eh? Me hago un humano, así, normalito. Es que no sé si influye en algo que te hagas una raza. Es que me mola mucho el glitch, ¿eh? Los glitches me flipan. Igual me hago un glitch de estos. Esto está guapo, ¿no? Mostrar ropa. Qué guapo, encima sin ropa mola un montón. Uh, esto está guapo también. Esto es como Eden, ¿no? Qué guapo los nova kids. Vamos, es que no sé. Debería explicarte si esto tiene algún tipo de... De influencia en el lore del juego. En algún momento de la partida, algo. Me suena la polla. Voy a hacerme un glitch. ¡Ey, eso está guapo! El que era mitad y mitad. A ver... Color de la pintura. Así, blanquito está guapo. Modelo de la cabeza. Tortuga ninja, tío. A ver... El casco ese está guapísimo. Camisa... No, sin camisa. No, no, no. Sin ropa, tío. Bueno, es que... Me la paso. Qué profundo, ¿no? Lo de crearte un personaje. Qué indeciso... Encima soy súper indeciso. Soy súper indeciso, tío. A la hora de crearte un personaje. ¡Socorro! Este está guapo, ya está, tío. Voy a cambiar la cabeza. Este que mola un montón. Pero no quiero la cosa esa que tiene detrás de la cabeza. Pero bueno, es que... Tendré que poner ropa en algún momento, ¿no? ¿O no? Yo qué sé, color de luces. Blanco me gusta. Nombre. Eh... Yerithor. Dificultad. Vale, casual. ¿Qué es casual? No necesitas comer y simpleización al morir. Come para sobrevivir. Pierdes objetos al morir. Survival, ¿no? Omitir misión de inicio. No, porque habrá que enterarse un poquito de qué va el tema, ¿no? Vale, chicos. Pa'lante. Yerithor empieza la aventura. Sé que es como Terraria, ¿verdad? Es muy parecido. Lo que pasa es que este tiene como un lore bastante profundo. Bueno, bastante profundo. Tiene lore el juego, supongo. Y va de explorar planetas, creo. Tienes una nave y todo. Despierta. Despierta, te has quedado dormido. Ojo. Directamente aquí, ¿no? Para interactuar con personas, puertas u otros sujetos debes situar el pulsón encima y pulsar la E. Si es que estás suficientemente despierto como para hacerlo. Un buen cagadote ahí. Grande, loco. Qué rápido cagas, ¿no? ¡Ahí va! El buen teleport, ¿no? Ah, por dormir. El teleport ese. Tienes el uniforme en la taquilla. Es increíble que estés tan calmado cuando vas a llegar tarde. Bien por ti. ¿Puedo correr? No puedo, ¿no? ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado 20 de algo? ¿Esto no sé qué es? Folleto de graduación. Basura. Este folleto conmemora la ceremonia de graduación del protectorado. Pantalones del protectorado. Edición estándar del uniforme. ¿Cómo me lo equipo? Vale, simplemente algo así, ¿no? Está guapa la armadura. ¡Uf! Está guapísima la armadura del protectorado. La comida, no sé cuánto. Y esto es todo en general, ¿no? Ataca, defensa, vida... Espérate un momento. Un poco alta la música, tío. ¿Puedo serás un verdadero protector con tu propio manipulador de materia? Debe ser muy emocionante. Gerytor. Vas director por un comienzo tardío, ¿eh? Voy a sentarme aquí. Bienvenido protectorado. Pregúntame si necesitas consejos prácticos. Cáete. Vending machine. ¿Puedo comprar una okulimonada? ¿Una soda? ¿Una botella de agua? Esto es una lupa. Modo de inspección. Inspección el mundo que te rodea. Selecciona rápido con la letra N. Está en inglés algunas cosas todavía, ¿no? Parece. ¿Cómo lo de selección...? ¿Cómo lo de selección...? Vale. ¿Y si hago así...? ¿Y selecciono a este señor? Nada de interés. Misiones. Sobrevive... Sobrevive el día de graduación. ¿Qué pasa? ¿Que nos van a reventar o qué? ¿Qué? ¿Qué guapo? Mis compañeros protectorados. Nos reunimos hoy aquí para presenciar cómo crece el protectorado. Durante más de 500 años nos hemos mantenido orgullosos aquí, en la tierra. Reuniendo a razas de todo tipo en nombre de la paz. ¡Sigue hablando! Nuestra tarea... Proteger a nuestros semejantes. Para apoyar, alojar y educar a aquellos que busquen nuestra ayuda. Y fomentar así el acuerdo entre aquellos que aspiren a ella. Mírate que guapa mi moneda. Hoy en nombre de la paz, damos la bienvenida a nuestros nuevos compatriotas. Y les proporcionamos a cada uno de ellos nuestra mejor herramienta. Saca la polla. ¡Manipulador de materia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿La matan la parte por la mitad? ¡Tú, graduado, coge el manipulador y corre! No sé qué ponía. Ponte a salvo, creo. ¿Y esto qué es? ¿El manipulador de materia? Manipula cualquier cosa que sea materia. O sea, que sea una rápida cuando tenga la R. ¡Ah! ¡Uh! Es el pico, ¿no? ¡Qué chulo! Vale, tengo que quitar todo esto. ¿Y puedo mejorar el manipulador para que pique más rápido? Bueno, hace falta despejarlo todo, simplemente para poder pasar, pero oye. Y puedo picar varios a la vez, ¿lo veis? ¡Qué guapo! Y puedo equiparme esto para ponerlo, por ejemplo, así. ¡Qué chulada! ¿Puedo subir por aquí? Acceso al techo. Los escanes muestran que la habitación tras esa puerta está inundada. Será mejor no entrar. ¿Va y cómo subo? Ahora. Vale, vale, vale. Sí, es un pequeño tutorial, ¿no? De los movimientos y demás. ¿Esto puedo quitarlo? No. Espera, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Puedo invitar a alguien! ¿Se puede jugar en dúo esto, eh? ¿Esto qué es? ¡Una espada! Y dinero. Vale, ¿y cómo me equipo la espada? ¿Cómo la uso? Ah, va, así. Ah, vale. ¡Qué guapo! ¡Venga! 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 Este es como el especial, ¿no? Consume energía, ¿lo veis? ¿Y esto qué es? Medikit y vendas. Vale. ¿Y no puedo llevarme esto? El cofre está guapo, tío. El cofre está guapo, tío. Estaba guapo, cofre. ¿Lograres bloqueado? Congratulations on your graduation. ¿Lograres bloqueado? Adventurer eventuality. Adventurer eventuality. ¿Pero qué ha pasado? ¿Porque nos han reventado todo? Por cierto, sí, estoy de pie, ¿vale? Porque alguno se lo preguntará. Estoy... Lamentable. Juego de pie. Bueno, no juego de pie siempre, pero estoy de pie. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Un gorrino? Hola. Reiniciando. Soy Rian. Tu inteligencia artificial es encerrada en forma de nave. Me encargo del mantenimiento de tu nave. También estoy programado para ofrecerte información y consejo. La tierra fue atacada por una fuerza desconocida y fue, consecuentemente, aniquilada. Los sistemas de navegación fueron dañados en la huida. Nuestra localización actual es desconocida. Nueva misión. Nos encontramos en la órbita de un planeta desconocido. La nave ha quedado gravemente dañada y no podemos salir de la órbita. Te sugiero que bajes a la superficie del planeta usando el teletransportador y busques suministros para parar la nave. ¿Premios? Bolsa. Navegación sin conexión. Coordenadas, no puedo hacer nada. ¿Y cómo...? Ah, aquí. ¿Te transporté hacia abajo? Vale. ¡Qué guapo, tío! Y ahora llegamos al planeta, ¿no? ¡Qué guapo! Escúchame, ¿puedo hacer zoom? Me gustaría poder alejar la cámara un poco. ¡Es de noche! ¿A qué distancia puedo usar esto? Vale. Dios, lo que tardo en picarlo. Has encontrado algo de madera. Mi base de datos me dice que la madera tiene muchos usos útiles. Te sugiero que tales algunos árboles más y examines el menú de fabricación. Comenzando. Nos encontramos en la órbita de... Ah, vale, vale. Estoy a la ley. Inventario. Fabricación. Estación de inventor. Me pide tablones de madera. Mira, puedo hacer tablones de madera. Tablones. ¿Cómo puedo fabricarlos todos? ¿Tengo que darle así? Vamos a fabricar. ¡Qué guapo, tío! Lo que no tengo mapa. Habrá que hacerse un mapa, supongo, ¿no? Vamos a talar un poquito más, eh. Y yo supongo que el chisme este con el que rompo las cosas... Podrá mejorarlo, ¿verdad? Y le das más potencia y tal. ¿Logres bloqueado de Simple Life? Pétalo rojo. Árbol joven, árbol joven, vale. Lo que me gustaría alejar un poco, chicos. ¿Se puede alejar la cámara? Me gustaría mucho poder alejarla, eh. Vale, puedo hacer ungüentos. Bueno, ¿qué me piden los ungüentos? No, fibra. ¿Qué es esto? Plataforma de madera. Tablones, fibra vegetal. Cuerda, fibra vegetal. Tela, lingotes, antorchas, carbón, vale, hogueras. Me faltan antorchas. Mira, estación del inventor. Puedo hacer esto, eh. ¿Dónde está? Ah, espérate, que hay que dejar que se que fabrique. Hay que dejar que se fabrique, ¿no? Ah, aquí. Vale, aquí se ve el proceso. Acabas de fabricar una estación de inventor. Estimo que tus probabilidades de sobrevivir se han incrementado un 7,2%. Puedo romper el suelo. ¿Qué estoy cogiendo? Barro. Estoy cogiendo barro, eh. ¿Dónde veo mi hambre? ¿Es esta barra amarilla? ¿Qué más tengo por aquí? Códice. ¿Coleccionables? Mejorar M... Ah, mira, vale. Se puede. ¿Qué me pide? Módulos de manipulación. Reconectar líquidos. Qué guapo, tío. Teletransportarse arriba, ¿no? Esto que es una piña. Has encontrado semillas. Te sugiero que las plantes en algún lugar soleado y las riegues hasta que crezcan. Las herramientas que necesitan se pueden fabricar en una estación de agricultura. Mira, maíz. No, he quitado la... He quitado la planta de maíz. He quitado la planta. Has aprendido a fabricar risotto de pear pills. ¿Esto qué es? Una cabañita. Qué bonita. ¿Qué he quitado? Una cuerda. Escúchame, ¿puedo hacer mis objetos aquí? Espérate. ¿Cómo coloco la estación esa? ¿Cómo pongo...? ¿Dónde está la estación que fabriqué? Ah, aquí. ¿No hay una forma de ponerlo todo en el mismo sitio? O sea, ¿un inventario para todo? Bueno, esto es una forma de organizarlo, supongo. ¿Si hago así? Vale. Creo que ponemos obligatoriamente esto aquí. Esto no puedo construirlo aquí porque es un terreno bastante irregular, ¿no? Sí, es un terreno muy irregular. ¿Cómo puedo arreglar esto, chicos? ¿Esto qué es, por cierto? ¡Materia vegetal! Espérate. Es que me gusta esto, tío. Mira, más materia vegetal por aquí. Vale. ¿Puedo arreglar esto? Eh... Suelo. Tierra seca, por ejemplo. Puedo ponérmela aquí. ¡Qué rápido colocas las cosas! Y aquí estoy bajo techo, ¿no? Y entonces, ahora... ¿Cómo utilizo esto? Materiales disponibles. Menores indican que hay algún tipo de fuente de energía arcaica en este planeta. Calculo un 32% de probabilidad de que valga la pena investigar y un 98% de probabilidad de que no tienes nada mejor que hacer. Iniciar. Encuentra la energía arcaica. ¿Por qué no me la pone? ¿Por qué no me la pone? O sea, le doy aquí, pero no me la... No me la habilita, ¿no? ¿Hay mapa? No tengo mapa. ¿Y qué hago con esto? No puedo... No hago nada con ella. No tengo mapa tampoco. ¿Cómo puedo trabajar con la máquina? ¿Esto ya lo crees? Una bandera, tío. Bandera glitch. Vale, pues mira. ¿Puedo bajar por aquí? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh, eh! Bobo, ¿qué haces? Ah, píxeles. Se llama el dinero, ¿no? Pero no veo. No tengo antorchas. Y me hace falta carbón. ¿Dónde consigo carbón? ¿Eso será carbón? Qué bonito está el juego. Me gusta, tío. Me gusta mucho. El modo de recolectar, de construir también me gusta. Esto es carbón, ¿no? Espérate, vamos a crear una especie de... Ahí. Has encontrado carbón. Let's go. Ven aquí, tonto. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vale, ahora con el carbón puedo hacer antorchitas, ¿no? Y explorar un poquito más. Espérate. Hacemos una especie de escalera. ¿Esto qué es? Pétalos, pétalos. Esto es piedra, supongo, ¿no? Vale. Y la piedra me va a hacer falta seguro también para crear cosas. Me gusta que puedas picar de cuatro en cuatro. Eso me flipa, tío. Y seguro que más adelante puedes picar de más incluso. Esto que... Esto es barro, ¿no? Esto no vale para nada, ¿no? Esto es barro, ¿no? ¿Es una lápida? ¿Esto es una... Esto es una... Eso es una tumba. El tío se mete ahí dentro Hostia, en el combate soy malísimo, ¿eh? Esperamos, como en el terrario al principio Me da un colmillo de algo, ¿eh? Garra afilada Porque hay una tumba aquí ¿Y cómo me he regenerado la vida? ¿Qué he cogido? Fibra vegetal, puedes usarlas en las tejedoras para crear telas Eh, esto es cobre, ¿no? Vámonos ¿Y esa cápsula? ¿Eso es un cofre o algo? Ah, había dinero, supongo Mira, otra casa abandonada ¿Esto qué es? Wooden stool ¿Eso qué es? Materia vegetal Me la va a llevar, ¿eh? ¿Puedo deshacer la casa entera? Tablones de madera A ver ¿Esto qué será? Tejas de arcilla Esto parece en mi casita Chicos Espérate Quiero las tejas No se ha jodido Claro que me las voy a llevar Me encanta que puedas picar a distancia Me flipa eso, tío No digo que lo del terreno sea mal, ¿no? Que picas ahí y tal Está guapo también Pero me encanta que pueda picar a distancia Me encanta ¿Me da una libertad? Si tienes que estar saltando Ahí como un bobo Ahí hay maíz Yo supongo que me hará falta comer En algún momento Y podrás crearte tu casita Y todo, ¿verdad? Voy a darme la planta, ¿eh? Me la voy a llevar Mira, más carbón Más carbóncito Y por supuesto me la voy a llevar O sea, no se ha jodido Que el carbón me va a venir muy bien, ¿verdad? Ey, hay una mariposa volando ahí Dios, me cuesta un montón Picar el carbón Es súper duro, tío Vale ¿Eso qué es? No puedo matarle ni nada, ¿no? Me llevo a esto, tío ¡Coño! Me muero, ¿eh? Chicos, me muero Vale, tengo que usar las vendas ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la uso? Aquí, ¿no? Así Sí, buenísimo Ah, puedes ponerte Un objeto en izquierda Y otro en derecha, ¿no? Y lo usarías así O con el clic derecho Perdón Tengo aquí un montón de cosas Y puedo ordenar el inventario Vale ¿Esto qué es? Espera, estos son herramientas ¿No? O cosas para herramientas Puede ser Esto es comida Que supongo que me hará falta comer En algún momento A ver Ah, mira Me ha subido un poquito la comida ¿Esto qué son? Patatas Una patata en cada mano ¿Cuál es mi objetivo? Aparte de explorar Se hace de noche, ¿no? Vale Más carbón Me puedo llevar todo el carbón Y poner, me imagino Que antorchas, ¿no? Claro Tendré que explorar Estos subterráneos Chicos Uh, un volador ¿A vosotros os gusta este juego? Yo imagino que al que le gusta Terraria Le gustará Starbound, ¿verdad? Son juegos muy similares No digo que sean parecidos O sea, no digo que sean iguales Pero por lo que estoy viendo Son juegos muy, muy, muy similares Lo que me gustaría mucho Mejorar mi arma, tío Para que pique más rápido Eh, un campamento Espérate Esto es algo, ¿no? Mineral de hierro Ojo Trigo Metal folding chair Puedo llevármelo todo, ¿eh? Píxeles Las cajas no por romperlas ¿Tú quién eres? Hola Oye, desconocido Si estás buscando fragmentos del núcleo Encontrarás un puñado Bajo esta antigua mina ¿Deberías? Los fragmentos del núcleo Son buenos haciendo reacciones químicas Así que antiguamente Los mineros los utilizaban Para fabricar armas Supongo que los mineros Se fueron hace mucho tiempo Porque la mina Está ahora repleta de criaturas No veo una cara nueva Desde hace mucho tiempo ¿Quieres algunos consejos de supervivencia? Porque tengo muchos Sí, por favor Deberías cortar esas enrederas Cuando te las encuentres Se utilizan para fabricar vendas Y cuerdas para escalar Ten cuidado con caerte Puedes ser más seguro Si vas construyendo caminos al descender Debes llevar una linterna contigo Para cuando ocurrezca Cuando las bestias amretas Se hagan a cazar Si vas a explorar bajo tierra Llévate algo de madera Para las antorchas ¿Vale? Ten cuidado con las faunas salvajes Incluso las criaturas más pacíficas Te atacarán si te molestas Las condiciones climáticas Afectan cómo te mueves Escogería el enorme exterior Frente a vivir en una ciudad Sin pensármelo dos veces Desde las cápsulas blancas Que encuentras por todas partes Probable que consigas Como cosas guays Si te encuentras poblados ¡Qué guapo! Estoy detectando señales de vida En esta mina Si tienes intención De buscar fragmentos Del núcleo en ella Te aconsejo Que te equipes bien Si no has confiado suficiente En tus habilidades de combate Una solución alternativa Sería cavar en dirección Al núcleo central Para encontrar los fragmentos Del núcleo Vale, espérate Me puedo fabricar Unas antorchitas, ¿no? Las antorchas son como Las del Minecraft Que hay que irlas colocando Supongo, ¿verdad? ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran... Vale, esta es la primera zona Supongo, esto es fácil Eh, antorchas ¿Dónde están? ¡No! Ah, pero Que no puedo ponerme Las cosas... Ah, vale Va la antorcha Voy colocando luz, ¿no? Voy a hacer una cosa Esto mejor La espada mejor Aquí Y las antorchas mejor aquí Así va a ser más cómodo Yo creo Qué bueno soy, coño No veo Voy a convo el gemeto A ver, yo intuyo Que estas cajas blancas No son nada, ¿verdad? O intuyo mal Porque no puedo romperlas Un fuerte este tío, ¿eh? Qué cabrón No sé, gracias Porque son tres en uno Pero claro, con la cosa esa No los ves Hay que bajar por ahí No, hombre, no No me pegues No me pegues Por favor Lo que no tengo mapa Pero hay que comer Hay que comer Chicos, hay que comer Eh... ¿Esto qué es? Patatas Vale Esto aquí Lo que me resulta un poquito Me resulta un poquito incómodo El sistema de objetos ¿Sabes? De equiparte cosas Aquí arriba Mierda Vaya caída más bestial Me he pegado Aquí no hay nada, ¿no? ¿Y este trozo? ¿Esta caja qué es? ¡Ah! Vale Sí que puedes hacer algo En las cajas Ah, mira Sí que hay cosas, ¿sí? Has encontrado un fragmento Del núcleo Son objetos muy útiles Estima que necesitarás Al menos 20 de ellos Ah, mira, mira, mira Caja de metal Sí que puedo romperla Sí ¿Logres bloqueado? Amateur Bard ¿Me ha dado? Micrófono del tono agudo ¿Eh? ¿Y eso se puede romper? Barril de metal Fragmentos del núcleo Ah, vale Yo decía Igual las cajas no se pueden romper No valen para nada Pero sí, sí se puede Has encontrado un módulo Para el manipulador Con módulos suficientes Puedes manejar El manipulador de materia Accidiendo desde el panel De la derecha Fragmentos del núcleo Estos cristales Origen natural Producen energía Mira, fuente de luz O sea, ¿puedo mover esto? Ah, vale Puedo moverlo, gracias ¿Puedo hacer así? Colocarlo, ¿no? Sí, porque no quiero llevármelo Para nada La verdad ¿Y la caja de metal? No vale para mucho La caja de metal, ¿no? La caja de madera tampoco Lo que pasa es que No entiendo cuál puedo romper Y cuál no O sea, uno Una la rompo Y la otra no ¿Esto qué son? Cajas de madera Apilando cosas ¿Me he dejado algo Por el otro lado? Uf, chaval Voy full yolo yo ¡Ah! Hijo de puta Dios, como reviento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me mata, ¿eh? Espera, por favor Gerier Me hago un poco el lío Con los controles, ¿eh? Como en Terraria Me pasaba igual En el Terraria, tío La que me está persiguiendo, ¿no? ¿Esto qué es? Módulo manipulador ¿Este modo se puede usar Para mejorar el manipulador? Cuesta mil, ¿eh? Dios, ese ataque es increíble Mira, ahí puedo nadar Efectivamente Raíz viviente me ha dado Gerier Coño, pero ¿Y esta fauna de bichos? Me lo acabo de marcar Las minas aquí son grandes, ¿no? Vale, entonces Estas cajas No dan nada, ¿no? Dardo arrojadizo Si quedan co... No entiendo O sea, para poder coger Lo que tienen dentro Tengo que coger la caja ¿Ves? ¿Por qué? ¿Esto es un arma? Graxus Sky... No sé qué Martillo Daño 15,4 ¿Cómo me lo equipo? ¡Hostia, qué lento es! La madre que lo parió Esto revienta, ¿eh? ¡Oh! Me acabo de poner un puto escudo ¿Esto qué es? Limo suelto Vale, entonces estas enredaderas Conviene cogerlas, ¿verdad? Hay como lag, ¿no? A veces Mira, y aquí hay como... Aquí hay cobre, creo Vale Y aquí hay más carboncito ¿Cuánto tengo que recoger aquí abajo? Aquí no molesta la cámara, ¿verdad? No Nice Ahí hay más carbón Pero bueno Y para subir ahí Me tendré que hacer una escalera Con algo, ¿no? El martillo está muy OP, ¿eh? Me gusta Vale Imagino que puedo seguir por allí, ¿no? Hay que buscar la fuente de energía esa Mira, hay más camino por aquí abajo ¿Por aquí abajo había más camino? No O sea, camino natural, quiero decir No hay Pero puedes seguir explorando Porque esto es una mina, ¿no? Y aquí encuentras cositas Me encontré un martilloto guapo, ¿eh? Vale un montón el martillo, tío Aparte que cubre un montón de terreno O sea, de alcance, perdón Lo único que de nuevo O sea, si quiero ver lo que hay dentro O sea, coge lo que hay dentro Y coge lo que hay en la caja ¿Sabéis? Mira, más, 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 más noob Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Me morí Sí, buenísimo ¿Una bomba del Mario Bros? Ah, no, no es el Mario Bros Uh, otro manipulador De esos De esos Ah, cojones De mono Que puedo darle a la E No hace falta romperlas Le das a la E Y coge lo que hay dentro Grande, Herrier Eres un puto fiera, tío ¿Ves? Algo así Cojo todo lo que hay dentro Y aquí puedo acostarme Y recuperar la vida Vale, 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 vale Dos mil de cucha ¿Y en la hoguera? En la hoguera puedo cocinar Arroz hervido Palomitas Qué guapo Me encanta Porque vi enemigos No Me muero Uf Vaya dodge Yo le he hecho ahí Mierda Me muero Pero ¿Por qué te has puesto eso? Mira Me estoy cabreando Vale Ay, Dios Qué malo soy Por Dios He cogido un arma, creo Una daga ¿Esto qué es? Módulo de mejora Vale ¿Qué es eso? No te tires, eh No te tires que te vas a la puta Qué guapo, tío Y poder mi inventario Mientras estoy aquí Vale, me gusta, tío Eso me gusta bastante ¿Qué es esto? Pico de plata Esta herramienta no durará mucho Pero seré capaz de picar muy rápido con ella Ah, qué guay Plataforma de madera A ver, voy a guardar todo Chicos, no voy a ser como en terraria ¿Os acordáis que lo tiro todo? Aquí no voy a tirar nada Aquí he cogido muchas cosas nuevas, eh Raíz viviente Cuero Comida me falta Me falta comer, eh Podría aquí cocinar, realmente Esto, por ejemplo ¿Qué me pide el arroz hervido? Me pide arroz Puedo hacer cuatro Por ejemplo Puedo preparar arrocito Logro es bloqueado Just like mom used to make Como la comida de mamá, ¿no? Entonces puedo hacer así El arrocito hervido Boom ¿Pero por qué no lo apila? ¿Hay una forma de usarlo desde aquí? Me gustaría que hubiera una forma de usarlo desde aquí, tío Y no tener que ponerlo, ¿sabes? ¿Me explico? Por cierto, ¿por qué te vas para allá? Ah, es que al pulsar el control mueves la cámara Vale Ah, mira Como el alterno resaltas las cosas que se pueden coger Mola, tío Me gusta, tío Me gusta Me parece como Más intuitivo que el terraria, ¿eh? Y más sencillo en muchos aspectos Vale Lo voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Primera toma de contacto Me está gustando un montón Lo que no sé muy bien qué tengo que hacer Bueno, tengo que buscar la fuente esta, ¿no? De energía Lo que pasa es que no hay mapa, macho ¿Me puedo hacer un mapa, chavales? Antorcha, escuera Oguera Puedo hacer una hoguera Vale Mire, con todo lo que tengo puedo hacer todo esto Vale Ok, perfecto Oye, ¿por qué no...? Gente, ¿por qué no he podido utilizar esto? Bueno, ya me diréis Dejadme consejos, me hacen falta Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chaito No se cambia la escena 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 No se cambia la escena